Señor presidente, señorías, señor Matute, no se ponga estupendo. Aceptar o rechazar sus propuestas no supone ni dar al traste ni aceptar lo que digan millones, ni cientos, ni miles de personas. Simplemente es una cuestión de representatividad. Esta Cámara y cualquier Cámara parlamentaria sirve para eso, no para ser aglutinador de voluntades únicas. Su PNL, la de Bildu, tres cuestiones diferentes. La primera, la del salario mínimo. Segunda, que la posibilidad de hacerlo se puede hacer también por comunidades autónomas y en el caso de Euskadi, en Euskadi. Y la tercera, la reforma laboral. Lo que ocurre es que todo ese planteamiento, en principio, que parece coherente y no es una cuestión suya, creo que es una cuestión de reglamento, de repente se enreda con que se hace una autoenmienda que parece que confunde o altera por completo los términos de ese debate. Yo no puedo decir que esté en desacuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho ni con las que aquí se han formulado, tanto en la profesión no de ley, bueno, en algunas sí, como en las autoenmendas que lo han hecho, pero déjeme que le haga un pequeño análisis de la misma. Mire, hace ya varios años, el año 2016, se plantearon también dos iniciativas. Primero una PNL, la iniciativa del Grupo Catalán, y luego una profesión de ley, la iniciativa del Grupo Podemos, en las que se trataba también esta cuestión. Por cierto, me quiero acordar en estos momentos de quien fue defensora de la proposición de ley en nombre de Podemos, que era Aina Vidal, que era entonces diputada y ahora amiga, a quien le quiero recordar y decirle que le espero cuanto antes aquí en esta tribuna también. Bien, aquí el debate giró sobre la referencia de si tenía que ir el salario mínimo referenciado, valga la redundancia, al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, y si aquello era constitutivo de lo que el artículo 4.1 de la propia Carta Social Europea señalaba como derecho a una remuneración suficiente que garantice una vida decorosa a él, al trabajador, y a su familia. Pues bien, han pasado tiempo, pero también han pasado muchas cosas, porque sucede que con el artículo 27 del Estatuto en la mano, como es prerrogativa del Gobierno fijar el salario mínimo, el Real Decreto 231-2024-febrero actualiza, otro, del 21 de diciembre del 1462-2018, y dispone que la cuantía del salario mínimo para este año sea de 950 en 14 pagas o 1.108 en 12 pagas. Es decir, la misma cuantía que estaba prevista en aquella proposición no de ley y que está ya, por lo tanto, materializada en alguna buena parte, vamos a decirlo. Vamos a ver, contribuir a promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo debe suponer, como contemplan las metas 1, 2, 8, 3 y 10.4 de la Agenda 2030, dirigir la actividad de los poderes precisamente a conseguir esos puestos retributos de forma digna. Pero yo creo que eso hay que hacerlo de forma efectiva, no con este tipo de planteamientos retóricos. Se necesitan respuestas concretas. Por eso, permítanme que les diga que este tipo de proposiciones no de ley no sirven para eso. Porque si además abundamos ya en su propuesta relativa a que sean las comunidades autónomas quienes lo hagan, vamos a ver, voy a olvidar la primera propuesta porque tampoco la otra me ha gustado. ¿Recuerdan ustedes el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía? Aquel que contempla que entre las competencias que corresponden a la comunidad autónoma de Euskadi se encuentra la de ejecución de la legislación laboral. ¿Recuerdan aquello que algunos llevamos ya décadas definiendo que es el marco vasco de relaciones laborales? Entonces, ¿cómo se entiende que insten al Gobierno de España a la implantación de un salario mínimo en Euskadi? ¿Dentro del ámbito vasco de relaciones laborales? ¿Y cómo se entiende que olviden que la ejecución de la legislación laboral a la que se refiere al artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía es una prerrogativa que puede ejercer también los gobiernos con el artículo 27 del Estatuto? Es verdad que en la automienda aparece corregir eso, pero no lo hacen. Creemos que esos mecanismos no han sido adecuados a la hora de formularlos. Pero ya luego, para rizar el rizo, terminan con la derogación de la reforma laboral. Primero de dos, luego de una. Y al final no sabemos si nos han copiado también una parte de nuestro texto. Pero simplemente, vamos a ver, ¿no son ustedes los que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado para precisamente efectuar esa reforma laboral? Entonces, ¿para qué traen aquí este texto y no hacen consumación de aquel acuerdo a que ustedes se supone que habían referido? Algo está fallando en este discurso, señor Matute. Algo en el que realmente ustedes no están aportando nada a este debate. Están simplemente confundiéndolo. Permítame que reitere. No puedo discrepar de las cosas que están diciendo, pero esta no es la forma. Mucho menos a través de una autoemmienda. Y, efectivamente, yo no me voy a poner allá. Pero es que así, de verdad que funcionando de esta manera, no les podemos apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Utrilla Canón.